Amaneció otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Me despertaste tú Casi dormido Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas No lo puedo creer Iba a apretar Hola Estuve a punto de apretar el botón Y se me hizo corta la canción Cantas muy bonito Muchas gracias Te felicito Cantas muy bonito Y pensé que me iba a tocar Pelearme con Lupillo Este... Cantas muy hermano